Empecemos por ver qué es una revisión de literatura. Básicamente es resumir o reflejar lo que se ha publicado sobre el tema que nos interesa. Lo de publicado lo he puesto entre comillas porque no necesariamente tiene que estar publicado, tiene que estar accesible. A veces son cosas que se publican en artículos de revista, hay otras cosas que se publican en páginas web, hay otras cosas que se publican en congresos y hay veces que hay cosas que no se publican pero que es un material que tienen diferentes autores o investigadores y que os los pueden hacer llegar vía contactos que podáis tener o una red de trabajo en la que os insertéis. Entonces hay que tener en cuenta que es recoger lo que se ha trabajado sobre el tema independientemente de que esté publicado o no. Por supuesto cuando está publicado es mucho más sencillo tenerlos. Estas, cuando hagamos, cuando hacemos estas revisiones de literatura a veces el resultado que estamos buscando es precisamente comentar el resumen de todas las cosas que hemos ido localizando en este trabajo de revisión. Por supuesto si queremos hacer esto tenemos que tener en la cabeza una pregunta de investigación o un conjunto de preguntas que queremos respondernos cuando nos acercamos a lo que otros han escrito o publicado o investigado sobre un tema y esto lo podemos resumir de dos formas. De una forma cualitativa donde podemos hacer por ejemplo un estudio bibliométrico donde se diga qué cosas se han publicado en qué revistas o con qué métodos o con qué procedimientos o de qué modo se han hecho estas investigaciones. U otra forma también de resumen cualitativo es que hagamos una integración de las principales conclusiones de un conjunto de estudios que son los que hemos seleccionado. La otra forma de hacer una revisión de literatura y resumirla es utilizando un metaanálisis que es una integración cuantitativa mediante procedimientos estadísticos de los principales resultados de las investigaciones para calcular un valor de efecto conjunto con algunos estadísticos asociados a lo mismo. Esta es una de las formas donde podemos canalizar nuestro trabajo de revisión pero la mayoría de las veces hacemos una revisión de literatura simplemente para crear un marco teórico donde encajar la investigación en la que estamos realizando una investigación que puede ser un ensayo, un informe, un proyecto de investigación, una tesis o un artículo. En estos casos lo que queremos saber es en detalle qué es lo que se ha publicado sobre el tema, desarrollar ese marco teórico o establecer unas hipótesis de partida para trabajar en nuestra investigación.